Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Desde que estáis aquí, desde que estáis conmigo, lo conocéis y lo habéis visto. Sea mi cuerpo. Cuando reúneis en mí, compartidlo. Recordad esta cena. Padre. Sea como vosotros queráis. ¡Vamos! ¡A la barro! ¡Terminemos de una vez! ¡Vamos! Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Igual que él me envió, así os envío yo a vosotros. Pero no tengáis miedo. No temáis. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Ay, sabén. Y ya sabén. Y ya sabén. ¡Vamos! Y ya sabén. Gracias.